No, 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 el de vidrio, dale, dale No Manuel, las cosas de vidrio no, solo de plástico, eh Ahí está Manolito, buscando los uppers Metiendo mano en la escena Después tenés que ordenar todo, Manuel, eh Che, Manolo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes el permiso de mamá? No, 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 Manolo, las cosas de vidrio no Bueno, ahora vamos a guardar Sí No, 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 no